Así la pone mi madre. ¿Y la dorada con jamón? ¿Eh? No, no, al horno, como ha dicho Juan. Estamos llamando a mi Inglanilla, no se os olvide. ¿Eh? A mi Inglanilla. ¿Mi Inglanilla? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cogen? Calle Amargura. Calle Amargura. Por eso no han cogido. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos llamado a la casa de esta señora? ¿Me volverá a llamar? ¿Pero en qué acaba su número, señora? ¿Cómo? ¿En qué acaba su número? Como si fuese la lotería. El número de la calle. ¿Qué número, señora? No, pero el número de la calle. ¡El número! El número de la calle. ¡Catorce! ¿Se llama Vicenta usted? Sí. ¿Qué hemos llamado a Vicenta? ¿No lo lleva a Vicenta? No lo lleva a Vicenta. ¿Pero lo lleva a Vicenta? Vicenta, ¿lo llevas en el bolso el teléfono? No. Ah, es un fijo, fijo. Es un fijo, fijo. Hemos llamado a casa... ¿Hemos llamado a casa de Vicenta? No, 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 no. No, 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 no. Mira esto, Vicenta. Así que no te lo quita. Hemos llamado a casa de Vicenta. Y está aquí. ¿No le regalas el jamón? ¿Está sola Vicenta? Claro que no va a coger nadie. ¿Qué dice en la regla, señor director? ¿Qué dice en la regla, señor director? ¡Déjame, doctor! ¡Déjame, doctor! ¡Déjame! ¡Déjame, doctor!